Quiero llegar al fondo de los puestos, ¿no? Todo está destruido. Señorita, venga a mirar acá las cebollas, pues. Venga a mirar acá lo que han hecho, ve. ¿Qué me queda eso? ¿Qué me queda eso, lo que está haciendo? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con la autoridad de Chimbote? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no. Mira acá el tubérculo. Venga, dale acá la papa. Sácalo de la rea. Ahí está la papa, mire, señor. Enfóquelo ahí, que mis compañeros como la han dejado y la han destruido. ¿Toma como un abuso esa actitud de la municipalidad? Sí, es un abuso de la municipalidad, señor. Lamentablemente aquí, aquí los peruanos somos unos tontos. Somos que nos dejamos estropearnos. Porque si el pueblo nos levantáramos no hubiera todo esto, señor. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el problema original? Originalmente se da que la señora Vicky Espinosa agarra, llama a concesión para vender el campo ferial. Todo el campo ferial. ¿Y qué pasa? Sin embargo, nosotros siendo los posesionarios acá, no nos invitó a esa licitación. De la noche a la mañana vienen y nos dicen, sus supuestos administradores vienen y nos dicen que nos tenemos que ir. Así de fácil, que nos tenemos que ir. ¿Ustedes han sido reubicados? No, señor, en ningún momento nos han reubicado. Simplemente nos ha invitado a mirar a dónde nos vamos a ir, nos dijo. Pero nosotros en ningún momento aceptamos, porque no nos vamos a ir a esa intemperie, no nos vamos a ir a ese terreno que no es del municipio. Es una zona litigiosa. Eso es lo que es de ellos. ¿Cuántos comerciantes son los que estaban acá? Ahorita estamos 89 comerciantes, señor. ¿Y la remitida, el desalojo ha sido violento? ¿Han tenido sus cosas? Ayer hemos venido, nosotros venimos miércoles o jueves a mirar cómo están nuestros productos, a mirar para hacer nuestro pedido para el día viernes, sábado y domingo. Pero sin embargo lo encontramos ya cerrado, no teníamos acceso al pase. ¿Ha habido productos todavía acá en sus puestos? Claro, tenemos, usted mismo está consultando, hay papas, voy a nosotros allá, mis puestos están cerrados, no lo abro, porque usted sabe que vienen los señores municipales, así como agarran en cualquier mercado y se lo llevan. Ellos son los que son los ladrones, no los que dicen que no son. Ellos son porque a un pobre que está trabajando, agarran cómo le quitan las cosas y se lo llevan. La mercadería entra hoy, el jueves, el comedor, el comedor, mire cómo lo han hecho. Allá anda, hay otro que está tapado allá. A ver, a ver, hay que levantar. Estas personas son las que se van a... Estas personas son las que se van a hacer con balazas, balazas, no balazas. Es verdura, y eso se trae del día, es verdura. Es del día, es que es verdura. Producto perecible, producto de ingreso hoy día.